Pero gracias a los tres ponentes, porque creo que de eso se trata, que se apasionen con los diferentes proyectos que presenta la administración, que entre otras han sido pocos, y que tuve con este proyecto de descarbonización una sensación de que lo adelgazaron tanto que lo dejaron anoréxico y confundido. Porque lo que se preveía, sobre todo de tener fuentes de financiación para el transporte público, pues no se dieron. Creo que eso es importante dejarlo claro. Y no se logra definir cuál es como la esencia de este proyecto, si nos están escuchando, porque parece que no, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Ambiente. Creo que no es claro el propósito y creo que, por ejemplo, y en la estandarte de la movilidad sostenible están los peatones. Y le pregunto al Secretario de Movilidad. Llevamos un año y cuatro meses con ponencias positivas, siempre presentando un proyecto de acuerdo que beneficiaría a los peatones y que es los pasos a nivel que se hagan hacia adelante en las obras de la ciudad, donde sea necesario, donde sea pertinente. Entonces, eso es importante para el primer estandarte de la movilidad sostenible, que somos los peatones y peatones somos todos. Y no es claro ni específico el tema de los peatones en el proyecto de acuerdo de descarbonización. Como le metieron de todo, que parece un arbolito de Navidad, entonces es complejo. Lo otro, no veo unidad de materia. Estoy de acuerdo, como lo han planteado varios concejales de la ciudad, publicidad visual exterior, por lo que conlleva, no puede ser un cheque en blanco y debe ser discutido desde la línea más delgada hasta la pantalla más importante en avenidas principales de la ciudad en el marco de un proyecto específico o en el marco del plan de ordenamiento territorial. Creo que es importante en micromovilidad, señor secretario, que lo dijo en la exposición, así sea un proyecto independiente que nos expliquen qué va a ser el sistema de micromovilidad, porque solamente está esbozado generalmente. Creo que en el tema de las bicicletas, y aquí está el secretario de movilidad, apoyar a los ciclistas, como lo dijo Fabián Puentes, o como lo han dicho varios, implica infraestructura, implica apoyar a los viciusuarios con seguridad, por ejemplo, y eso no es de su cartera, pero lo pueden trabajar conjuntamente, pero no apoyar con 485 millones de pesos, con el rubro de cero emisiones, a que venga la vuelta a Colombia a Bogotá, que entre otras cosas vamos a estar confinados y no van a poder asistir. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que reflexionar cuál es el enfoque que tenemos con los ciclistas en la ciudad. Ahora bien, el tema de las tecnologías limpias, y va concatenado con lo que hablábamos en el proyecto, en el debate del CID esta semana, pues es cambiar esos buses viejos, que algunos concejales se oponen del CID, que son viejos y contaminantes, como decía la Secretaría de la Movilidad al principio, son euro uno o euro dos, estos que algunos quieren que no se saquen del mercado. Y miren que la transición que se ha dado en la ciudad, y estoy de acuerdo con lo que dijo Nelson, y me extraño mucho, el talante de la intervención de Martín al principio, que decía que esos partidos tradicionales y esos de siempre no habían hecho nada por la energía eléctrica, pues no Martín, el consejo pasado, y creo que la experiencia que se da hoy en la ciudad, y lo que tiene la ciudad, en haber renovado la flota de Transmilenio, fases una y dos, con euro cinco con filtro, con buses eléctricos, y con buses a gas, porque esto es una transición, déjenme en la anterior Alejo por favor, porque es una transición, se le debe en parte a cambiar la flota, a cambiar la flota, así sea con euro cinco con filtro, porque mire que Toncal de Transmilenio 1.8, y eso que no estaban medidos con todos los buses nuevos, y el SIP zonal con ocho, sin la entrada en vigencia de los 483 buses eléctricos, que sí se le deben a la gran parte de este consejo anterior, que votó las posibilidades de que tuviéramos esa energía eléctrica en buses en la ciudad, y que renováramos la flota del componente zonal, creo que es importante decirlo, sí, a ese, a Enrique Peñalosa, porque lo hizo posible a través de las licitaciones, y las licitaciones que adjudicaron este año, que quedaron eléctricas para 1.021 buses, también tienen que ver con lo que se venía construyendo, así que es necesario también decirlo aquí, que critican tanto todo el tiempo por discurso, a lo que fue la administración del alcalde Enrique Peñalosa, y miren ustedes en esta gráfica lo que está, camiones, el 44%, lo que vemos por la calle 13, todo el tiempo y la gente expuesta, esos temas deben identificarnos y debemos decir, qué vamos a hacer con los camiones, y cómo en esta modificación, en esta transición, porque lo que decía en el debate del SID, todos quisiéramos que toda la flota del componente del sistema integrado de transporte troncal, zonal, especial, fuera eléctrico, pero miren que al lado de lo que planteaban de la audacia, de la innovación, de la voluntad política que se ha tenido desde antes, debe ir la realidad, y debe ir acompañada de los recursos económicos, y esa realidad es la situación económica en la que está la ciudad, y esa realidad es que es una transición, donde el gas vale la pena, donde el gas es importante, y no me explican tampoco, y señora Secretaria de Ambiente lo debe recordar, desde una proposición que hicimos en la discusión del plan de desarrollo, cómo en un proyecto de descarbonización, no tocamos para nada el carbón, porque el carbón en esta ciudad tiene corona, porque el carbón no es importante en un proyecto de descarbonización para la ciudad, sobre todo con las fuentes fijas, que son casi el 50% de la contaminación en la ciudad, esa no la estamos teniendo en cuenta en un proyecto de descarbonización, por eso es que les digo que no queda claro el proyecto desde el principio, ¿a qué se debe? ¿de qué se trata? Somos, como lo dice la exposición de motivos, la segunda ciudad de América Latina con la flota eléctrica más grande de América Latina, y la segunda después de China, producto de lo que se hizo, señora Secretaria de Ambiente, señor Secretario de Movilidad, señores concejales de la ciudad nuevos, con la administración anterior, porque recuerden que en el gobierno de Gustavo Petro, hubo un bus eléctrico nuevo, uno, uno, y además, lo que hicieron fue renovar, los procesos contractuales, que se tenían con buses, de la fase una y dos, con los kilómetros que ya debían estar guardaditos, se duplicaron esos kilómetros, se duplicaron esos contratos. Entonces, creo que es importante entender que toda la innovación, que todo el desarrollo, que todas las ansias y las ganas que tenemos de que los buses eléctricos sean una realidad en la ciudad, debe ser un proceso de transición, donde el gas cabe, donde tenemos que mirar las fuentes fijas, y hacer que el carbón empiece a tener, además de los impuestos que debe tener a nivel nacional, que tenga también algunos incentivos entre la ciudad y hay algo abierto, presidente. Entonces, quisiera ir al final. Andrea López, creo que tiene el micrófono abierto, si es tan amable apagarlo, secretaria, por favor, le autorizo para que apague ese micrófono. Parece que ya, consejera Lucía, continúe. Le quedan dos minutos. Gracias, presidente. Entonces, aquí es hacer unas reiteraciones. La anterior, por favor, lo que hemos dicho, el material particular, miremos el todo. No es aquí que es Transmilenio. Transmilenio mejoró con el cambio de la flota 1 y 2, y con los cambios que se han dado en el componente zonal. Del gobierno anterior, lo que dejó el gobierno anterior para que hicieran la licitación del 2020, que va a significar algo importante para la ciudad, pero que se empezó y que tenemos que seguirlo trabajando. El transporte de carga, ¿qué vamos a hacer? Nos hicieron el paro por la calle 13. La calle 13 es la más congestionada, la más absurda para los temas de contaminación, y no hemos hecho absolutamente nada, ni siquiera cambiarlo de la ciclorruta. ¿Y qué va a pasar con las motos y los vehículos de transporte especial? Que entre otras cosas, las motos, por la misma situación de la pandemia y de la disminución de ingresos, pues ha ido creciendo. Y siguiente, y quisiéramos también reiterar, secretaria de Ambiente, le vuelvo a pedir, le vuelvo a suplicar, ¿cuándo es que vamos a poner en cintura a las empresas que están utilizando todavía el carbón y lo que significa en la ciudad? Porque no lo hemos querido ver. Creo que es importante reiterar, presidente, unidad de materia no existe, micromovilidad no existe, más que un simple enunciado, y que están previendo para todo el tema de los eléctricos, porque es que los eléctricos necesitan dónde recargarse, los eléctricos necesitan, las pilas tienen una vida útil, ¿dónde vamos a tener el cementerio de esas pilas? ¿dónde y cómo va a ser el tema de la transición energética? Y yo quiero reiterarles aquí que hablemos tranquilamente de las cifras que van a ir acompañando esta transición, que también implicaría cambios de personal, que también implicaría mayores patio talleres, que también implicaría los cementerios de las pilas, que también implicaría, y recuerden que cuando hablábamos del CID y de este proyecto, lo prioritario y el centro es siempre la prestación del servicio de los ciudadanos, del estrato 1, 2 y 3, que montan en Transmilenio en Transporte Público en un 44%. Esa debe ser la realidad, e insistiendo en que la señora secretaria de Ambiente me conteste respecto al tema del carbón en la ciudad. Muchas gracias, presidente, por el tiempo, y por las garantías en esta discusión primera del proyecto. Gracias. Muchas gracias, consejera Lucía. Le ofrezco el uso de la palabra inmediatamente al...